¿Por qué México no es potencia mundial? Desde hace tiempo me he preguntado ¿Por qué México no es potencia mundial? ¿Qué nos impide exportar tecnología y no solo mano de obra? Desde mi punto de vista creo que este es el clímax de un verdadero cambio y he llegado a la conclusión de que ha habido una mala administración no solo un mal gobierno sino una mala administración de la educación, la riqueza y de los recursos naturales y de muchas cosas más Yo imagino a México como una gran familia que ha tenido padres irresponsables y por consiguiente ha educado hijos irresponsables Yo imagino a mi generación como los nietos de esos padres irresponsables que tienen la oportunidad de mirar hacia atrás y analizar los errores de sus abuelos y de sus padres ver el presente que les han heredado y poder cambiar las actitudes de sus antecesores para mejorar las cosas de la casa Plasmándolo desde mi punto de vista debemos cambiar las viejas enseñanzas, la mentalidad, la antigua conciencia de aguantarse y resignarse Si yo no cambio mi mentalidad antigua y obsoleta ¿Cómo podré cambiar más de 100 millones de mentalidades?